¿Qué tal amigos? Soy Tomás, de los muchachos que estaban con Jesús. Quería contarles que un día Jesús nos dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús caminó hacia Felipe y mirándole a los ojos le dijo, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Luego lo entendimos. Jesús es la imagen visible del Padre invisible. Jesús, camino, verdad y vida. Él está en el Padre y el Padre está en él. ¿Y sabes qué? Ambos quieren estar en ti. Abre tu corazón y déjale entrar. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. ¡Gracias! 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 Gracias.